9 y 3, seguimos aquí en los diálogos de Bulevaro y con Eneco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, señor Andueza, Egunon. ¿Qué ha dicho Egunon? Vamos hablando de la desanexión de Usánsolo. ¿Qué va a votar el Partido Socialista en unos minutos en Garnica? Pues nosotros vamos a votar lo que votamos en su momento. Nosotros siempre hemos sido un partido que respeta muchísimo la legalidad y aunque la voluntad de algunos vecinos pueda ser una, pues el respeto a la legalidad. O sea, entendemos que es una de las bases de la democracia y desde luego el Partido Socialista no va a ir por otros derroteros como hemos hecho históricamente y como hemos hecho en el caso de otras desanexiones que se han votado en otras juntas generales. O sea, que van a votar en contra por una legalidad que por tanto llevará al Estado a presentar un recurso. Pues hombre, evidentemente el Estado lo que tiene que hacer es preservar que la legalidad se cumpla y en este sentido estamos también para ello. Por tanto, serán los abogados del Estado los que determinen si se debe presentar o no. En este caso yo creo que la cuestión está clara y así será. Pero hay en otras comunidades en las que no se ha llegado al requisito de habitantes y no se ha recurrido. Bueno, yo creo que hay cuestiones que deben de determinarse también en función de cada casuística concreta. No creo que esos casos sean similares o iguales a los que estamos comentando. ¿Y no les preocupa que el PSD se quede solo en esta votación? El PSD siempre ha sido un partido responsable. Nosotros no estamos mirando de reojo a lo que hacen los demás. Nosotros tenemos criterio propio y desde luego no necesitamos pegarnos a nadie. Efectivamente porque tenemos una hoja de ruta, porque tenemos criterio propio y porque desde luego en cada caso sabemos perfectamente lo que tenemos. Acaba de llegar de Madrid, 48 horas en la capital de España. ¿Con qué sensaciones vuelve? Pues con sensaciones muy buenas, muy positivas. Yo creo que era muy necesario que este gobierno sacara adelante los presupuestos generales del Estado, que por cierto son los últimos presupuestos generales del Estado de esta legislatura. Lo digo por aquellos agoreros que decían que este gobierno iba a durar unos pocos meses, va a agotar la legislatura. Y me traigo sensaciones muy positivas porque creo que son los presupuestos generales del Estado que traen mucho y muy bueno para Euskadi. Son 714 millones de euros, un 18% más con respecto al ejercicio anterior, que desde luego van a impulsar o van a servir para impulsar proyectos que van a modernizar Euskadi. Desde luego van a ser unos presupuestos generales del Estado que van a servir para proteger mucho más a las familias, a las personas más vulnerables, que van a apuntalar políticas que creo que están muy de acuerdo con la coyuntura que estamos viviendo en el sentido que van a seguir protegiendo, por ejemplo, a los usuarios del transporte público, que van a seguir luchando con 54 millones de euros contra el cambio climático. En fin, yo creo que son unos presupuestos generales del Estado que vuelven a ser una vuelta de tuerca, que vuelven a ser un antes y un después con respecto a lo que hemos vivido en otras legislaturas. Yo creo que este es un gobierno que desde luego tiene muy clara su hoja de ruta, que tiene muy claras cuáles son sus prioridades. Las prioridades están situadas en los problemas que importan a la gente y en este sentido yo creo que todo lo que aportan Euskadi van en ese sentido y por lo tanto yo estoy muy satisfecho no solo de la labor que está haciendo el Gobierno, sino el conjunto del Grupo Parlamentario Socialista y muy especialmente de los diputados y senadores, diputadas y senadoras socialistas en el Congreso y en el Senado. Entre PNV y Euskara Ria Bildu, ¿quién ha conseguido más para Euskadi? Yo esto no lo veo como una competición y quien lo vea como una competición creo que se equivoca. Aquí yo creo que hay que situar el foco en qué representan estos presupuestos generales del Estado para Euskadi. Esto no se trata de ver quién saca más o quién saca menos. Lo de sacar la tajada yo creo que forma ya parte de la historia, yo creo que forma parte de un pasado en el que las cosas se concebían de otra manera. Yo creo que ahora, y eso dice mucho del buen hacer del Gobierno liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, yo creo que el foco se sitúa en otras cuestiones. No es tanto ni con quién ni cuántas tajadas ha sacado uno u otro, sino el para qué. Dónde se sitúan las verdaderas políticas, dónde se sitúa el centro por lo que hay que trabajar. En fin, yo creo que en este sentido todos tenemos muy claro que la labor del Gobierno está siendo impecable, que desde luego nada tiene que ver con las soluciones y las recetas que otros pusieron encima de la mesa en la pasada crisis y desde luego centrados en la gente, centrados en sus problemas. Creo que estamos siendo un ejemplo de lo que tiene que ser una gestión en una coyuntura tan terriblemente complicada como lo que estamos viviendo después de la pandemia y con una guerra apenas 3.000 kilómetros lejos de aquí. ¿El PNV es, o se puede decir, que es el socio preferente del Gobierno? Yo no hablaría de socios preferentes. Yo insisto, aquí de lo que se trata es de ver para qué queremos acordar. Y desde luego nosotros hemos puesto el foco en lo que verdaderamente lo tenemos que poner, en proteger a la clase media, a la clase trabajadora, a la mayoría social, en hacer posible que la economía no se pare, en poner instrumentos para que la economía y el tejido productivo no esté en manos de los mercados y poner instrumentos, pues por ejemplo, como la medida que se aprobó ayer en torno al precio de los alquileres, pues para proteger a la ciudadanía y, como decía, para no parar la economía. En fin, yo no hablaría de socios preferentes. El Partido Socialista siempre ha estado abierto al diálogo, a la búsqueda de acuerdos, de entendimiento entre diferentes y yo creo que afortunadamente estamos viviendo un momento en la política nacional y en la política vasca que se brinda ello, ¿no? Y por tanto, pues bueno, en eso está el Partido Socialista como ha estado a lo largo y ancho de su historia. Yathe Bildu anunciaba la transferencia, el haber conseguido la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra. Pero el PNV dice que la habían negociado ellos antes. ¿De quién es mérito? Las peleas que tengan entre el PNV y Athe Bildu a mí poco o nada me preocupan. A mí lo que me importa es que esas políticas que son tan necesarias salgan adelante y estén garantizadas por los presupuestos generales del Estado. El objetivo del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, también el del Partido Socialista de Euskadi era que esos presupuestos generales del Estado salieran adelante y ya han salido. Y luego ya las cuitas entre otros partidos se las dejamos ahí. Claro, es que algo parecido pasa con el impuesto a la banca y las grandes energéticas que lo recaudarán las haciendas forales. El otro día Ortuzer la acusaba Sánchez de trilero, ¿no? ¿De vender a Athe Bildu un Rolls Royce con el motor del PNV? Yo veo la política siempre en términos de respeto, ¿no? Y en este sentido tengo que decir que cuando se falta al respeto también de alguna manera se falta a las reglas democráticas, ¿no? Y a mí no me gusta que nadie me acuse de trilero en este caso porque si se le está acusando de trilero al presidente del gobierno, a mi secretario general, se le está acusando al conjunto del Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que hemos sido muy leales en todos los ámbitos y en este sentido creo que son unas declaraciones que sobran. Yo las pataletas que puedan tener unos u otros que las diriman entre ellos. Pero desde luego que no nos metan en el medio a nosotros porque nosotros a lo único que nos hemos dedicado es a gobernar, a poner soluciones y políticas encima de la mesa para hacer posible que la salida de esta situación sea una salida en términos de igualdad, en términos de justicia social, en términos en los que desde luego se haga posible que vivamos en una sociedad mejor. El Partido Socialista está ahora mismo tanto en los presupuestos generales del Estado como en los presupuestos vascos, en el gobierno de coalición con el PNV. ¿Cómo se explica usted que EH Bildu apoye a los generales del Estado y rechace a los vascos? Pues quizás sea una pregunta que se la tengamos que hacer a EH Bildu. Yo desde luego lo sitúo en un plano de estrategia política de que cada cual entiende que tiene que mantener una posición determinada en unos sitios u otros en función de sus intereses partidistas. Pero yo lo que digo es que hay una cosa que es absolutamente innegable y es que el Partido Socialista está en todos los gobiernos y es precisamente el Partido Socialista el que posibilita que esos presupuestos tan necesarios salgan adelante en unos sitios y en otros. En unos sitios porque estamos liderando ese gobierno y haciendo posible cuando no hay unas mayorías pues a través del diálogo conseguirlas y en otros sitios como en Euskadi posibilitando tener una mayoría que garantice esos presupuestos y que haga posible que tengamos garantizadas pues bueno las partidas económicas necesarias para que esas políticas puedan materializarse. Por tanto es innegable que el Partido Socialista en estos momentos ocupa absolutamente todo el centro de la política a todos los niveles. ¿Le incomodaría que el Grupo PP Ciudadanos apoyaran las cuentas vascas? Yo creo que eso no va a ocurrir. Tengo el firme convencimiento. En fin, estirarán un poquito más el chicle de la negociación pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué cree que no va a ocurrir? Pues porque la distancia ideológica por un lado en nuestro caso y sobre todo la distancia en cuanto a la concepción de lo que tienen que ser estos presupuestos es muy diferente y lo que están exigiendo es algo que también han exigido el resto de partidos que tienen representación en la Cámara y ya se les ha dicho que esa reflexión en torno a la fiscalidad tendrá que venir a partir de enero principalmente después de la reflexión que hagamos sin duda los dos socios de gobierno. Por tanto, si les hemos dado un no al resto de partidos que han puesto eso encima de la mesa, evidentemente el Partido Popular no va a ser menos. O sea que la fiscalidad no debe entrar en la negociación presupuestaria. Yo creo que no. Además yo creo que la fiscalidad cuando irrumpe en una negociación presupuestaria o en una coyuntura como la que estamos viendo ahora de escenario preelectoral generalmente se puede convertir en algo perverso y la fiscalidad es algo muy serio porque es lo que garantiza precisamente la sostenibilidad económica del país y creo que esa reflexión la tenemos que hacer desde el sosiego, desde la reflexión profunda, desde luego desde la sinceridad y desde luego buscando una fiscalidad que sea lo más eficiente y lo más progresiva posible e incorporarla en determinados momentos a lo único que contribuye es a enredar y probablemente a no tener una fiscalidad que esté ajustada a lo que necesitamos y a que garantice lo que acabo de decir. A partir de enero, cuando empiece, según además palabras de Azpiazu, esos posibles negociaciones o cambios o por lo menos análisis de la fiscalidad vasca, ¿qué es lo que va a proponer el PSA sus socios? Pues nosotros creemos que hay un margen importante para incorporar elementos en la fiscalidad vasca que además de ser innovadores sean necesarios y nos sitúen en la vanguardia en cuanto a políticas fiscales. Entendemos que hay mucho que profundizar y mucho que debatir, por ejemplo, en torno a la fiscalidad verde, en torno a los incentivos para generar empleo estable y de calidad, mucho más después de tener una herramienta como la que tenemos en forma de reforma laboral que está dando tanta estabilidad al empleo en Euskadi y que está dotando de tantos derechos a los trabajadores y trabajadoras en Euskadi a pesar de que esos partidos a los que tanto se les llena la boca defendiendo al pueblo vasco luego les nieguen esos derechos. En fin, yo creo que hay ámbitos en los que desde luego se pueden incorporar elementos que hagan de nuestra fiscalidad una fiscalidad más competitiva, que hagan de Euskadi un país mucho más atractivo para atraer inversiones y desde luego también para dar un giro a lo que tiene que ser el concepto de fiscalidad también en torno al modelo productivo que tenemos. Tenemos que ir a un modelo productivo en Euskadi que sea más sostenible, que sea más eficiente. Bueno, yo creo que hay mucho de lo que poder hablar, de lo que poder profundizar y quizá a partir de enero sea un buen momento para poderlo hacer y desde luego sin duda para hacer una primera reflexión de lo que tiene que ser una revisión de nuestra fiscalidad porque hemos ido incorporando también elementos que eran coyunturales fruto de las situaciones que estamos viviendo y que en algún momento tendrán que analizarse, tendrán que revertirse, tendrán que verse si son eficaces, si están de acuerdo a la coyuntura que vivamos en ese momento. En fin, yo creo que la fiscalidad también tiene que adaptarse un poquito a la situación que estamos viviendo en cada momento histórico de este país. Dice que enero es un buen mes, claro también será que será justo pre-campaña de las elecciones forales donde precisamente además tocará revisar la fiscalidad. Ahí está, en las haciendas forales la fiscalidad. ¿Esto hace enero un mes todavía más fácil para todo ello? Es decir, ¿el hecho de que haya elecciones forales lo hace más fácil o lo complica? Yo creo que allí todavía estamos en el umbral para poder hacer, como decía, una primera reflexión. Como decía, no nos puede correr la prisa en esta cuestión. Es una cuestión que debe de analizarse con mucho sosiego y con mucho detenimiento porque nos jugamos mucho cuando vamos a abrir la caja de la revisión de lo que es la fiscalidad en Euskadi. Creo que es un buen momento porque enero nos sitúa, como decía, en ese umbral previo al inicio de la pre-campaña y desde luego yo creo que puede ser un buen mes. A partir de ahí, pues es probable que esa reflexión incluso en algún momento se tenga que parar a la espera de que pasen esas municipales y esas forales. Pero creo que sí es un buen momento para iniciar una revisión que creo que es muy necesaria y que nos sitúe en el escenario concreto en el que estamos en estos momentos en cuanto a la fiscalidad para abrir después, posteriormente, un nuevo tiempo. ¿En esas municipales y forales veremos más gobiernos de izquierdas? De lo que estoy seguro es que vamos a ver muchos más concejales y concejalas socialistas y probablemente alguna alcaldesa socialista más también. De eso estoy plenamente convencido. ¿Alcaldesa ha dicho? Sí, sí, alcaldesa. Y alcaldesas también, ¿por qué no? Sí, sí. Es algo de lo que me siento muy orgulloso y de lo que tengo además un firme convencimiento. ¿Dónde tiene fichada alguna futura alcaldesa socialista? Yo creo que está claro que, por ejemplo, en Vitoria hace falta un cambio y que ese cambio tiene nombre y apellido y ese nombre y apellido es Maydere Echeverría. Yo creo que es algo innegable y a partir de ahí, pues como decía, yo tengo el firme convencimiento de que la representación socialista a nivel municipal y a nivel foral va a crecer. Va a crecer, entre otras cosas, porque el fruto de nuestro trabajo va a estar ahí y yo estoy convencido de que todo lo que estamos haciendo en los diferentes gobiernos va a ser premiado por la ciudad. En Navarra, por ejemplo, muchos interpretan el cambio de Sporrin por el Masaiz, bueno, al revés del Masaiz por Sporrin, como un posible acercamiento del Partido Socialista a E.H. Bildu. Lo hemos visto además recientemente a nivel del gobierno de Navarra con esa foto sobre los presupuestos. ¿En la comunidad autónoma vasca el distanciamiento es mayor con E.H. Bildu? Yo no diría que eso se pueda ver en términos de acercamiento a E.H. Bildu. Si la candidata a la alcaldía de Pamplona va a ser el Masaiz es porque vemos posibilidades de ganar también en Pamplona y de que una socialista sea alcaldesa de Pamplona, que desde luego a mí sería algo que particularmente me encantaría. Por tanto, lo vemos en esos términos, en términos de competitividad y poner al frente de las listas a las personas que más posibilidades y que más cualidades tienen para liderar esos gobiernos. Y el Masa, desde luego, cumple con todos esos requisitos. Por tanto, yo creo que la clave está ahí, no está en clave de acercamiento a ninguno u otro partido. El Partido Socialista siempre sale a ganar, no sale pensando con quién puede llevarse mejor o con quién puede llevarse peor. Y en este sentido creo que el Partido Socialista, tanto en Euskadi como en Navarra, está en esa clave y creo que las próximas municipales y forales nos pueden traer en ese sentido mucho bueno a ambos territorios, a ambas comunidades. Y una cosa más, señor Andoza, ¿le preocupa que la ley de educación se vaya al traste? Escuchando los últimos posicionamientos del Carriquín Podemos, si ese amago veremos, si finalmente se descuelga o si finalmente, como dijo el otro día en Boulevard, acaba votando en contra de la ley. No, yo lo que sí quiero hacer es un llamamiento a la responsabilidad. Yo creo que no es el momento de abandonar el barco, desde luego poniendo excusas que muchas veces no aclaran el motivo del abandono del barco. Yo creo que hay partidos que por falta de madurez les entra miedo escénico en un momento determinado y todavía tenemos muchísimo margen y queda muchísimo tiempo en toda la tramitación parlamentaria que todavía ni tan siquiera ha iniciado para poder alcanzar un acuerdo. Desde luego el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra va a hacer un llamamiento para que todos los firmantes de ese acuerdo de bases para conseguir la mejor ley de educación posible nos volvamos a juntar y volvamos a ponernos a trabajar para volver a sumarnos a ese carro que haga posible que el objetivo se cumpla. Pero yo creo que no es ni momento ni de miedos escénicos ni de demagogia. Es el momento de actuar con seriedad y de actuar con responsabilidad porque en esa ley nos jugamos muchísimo. Por último, no sé si quiere comentar algo sobre la situación de Ulma y Orona. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué significado económico, político o social tiene esta posible también desanexión, ya que hoy estamos hablando tanto de desanexiones de estas dos importantes empresas de MCC? Pues lo estoy viendo con preocupación, desde luego con mucho respeto porque yo no soy quien para opinar de ello. Lo veo con preocupación porque el modelo cooperativo siempre ha sido un emblema del tejido económico en Euskadi. Creo que ha sido un modelo de éxito y lo que estamos viviendo evidentemente genera incertidumbre visto desde fuera y genera preocupación. Yo creo que desde luego es momento para que todos y todas arrimemos el hombro y lo que sí espero es que las decisiones que se tomen en uno u otro sentido contribuyan a la mejora del tejido económico y por supuesto que contribuyan a seguir teniendo en el modelo cooperativo un modelo de éxito para Euskadi. Pues Eneco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Es que es Ricasco. Unón. Unón.